Dice Tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor, defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dice la verdad Es una pena Siempre seguirás Doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Nararararara Nararararararararara E משante Grazie a todos Cl Gym Gracias.